Cambio Radical Facundo Castillo Apoyemos juntos a Cambio Radical A un amigo del pueblo, un líder de verdad Facundo Castillo, más hechos, no palabras Trabajemos juntos con Cambio Radical Con Cambio Radical Con Facundo Castillo, Cisneros, hechos, no palabras Trabajemos juntos por Arauca, marca solo el logo de Cambio Radical Y al parecer guerrilleros del ELN hostigaron con una granada de fragmentación Una garita de la estación de policía del municipio de Fortul En este hecho violento no se registraron personas heridas La estación de policía del municipio de Fortul fue hostigada la noche anterior Al parecer por guerrilleros del ELN que delinquen en esta municipalidad Dentro de las situaciones de amenaza terrorista El día de ayer, siendo aproximadamente las 9 y 30 de la noche Es atacada una de las garitas de la parte posterior Denominada como Titán 2 En la estación de policía Fortul Afortunadamente ni las instalaciones Ni ninguno de los miembros de la fuerza pública resultó herido De inmediato se activó el plan defensa Se realizaron pesquisas correspondientes a tratar de ubicar la identidad de las personas Que lanzaron ese artefacto Se pudo verificar que fue desde las inmediaciones de un lote baldío Ya se iniciaron las investigaciones correspondientes Para identificar y dar captura con estos individuos Según el alto oficial al parecer son los guerrilleros del ELN Bueno, aquí precisamente tenemos la situación de que sobre esa región Funcionan o delinquen el RAT del ELN Entonces ese es el grupo al margen de la ley Que podríamos estar pensando Puede estar inmiscuido Pero precisamente dentro del desarrollo investigativo Esclarecemos los hechos Y verificaremos si tienen responsabilidad sobre esa injerencia También el fin de semana atentaron contra una cámara de seguridad en Fortul En otra ocasión, en días anteriores La estación de Fortul ha sido atacada En diferentes ocasiones En una de ellas atacan la cámara de seguridad muy cercana Hacia las instalaciones Ya también tenemos una investigación Es una evidencia de material fílmico que quedó de ese ataque Y estamos en la investigación para esclarecer precisamente esos hechos Las autoridades tienen en su poder un material fílmico Donde identificarán a las personas que hostigaron la estación de policía de Fortul ¡Suscríbete al canal!